hola qué tal a todos soy marco lópez y aquí les vengo nuevamente con un tutorial nuevo que les quiero compartir en esta ocasión aprovechando que se acerca la fiesta de la epifanía que significa la manifestación de jesús la revelación de dios a todas las naciones tomado del capítulo 2 de mateo donde los sabios del oriente llegan a adorar a jesús está esta fiesta de la más antigua de la iglesia maravillosa que estamos por celebrar a veces yo he visto que hay muy poquitos cantos disponibles hechos concretamente para esta celebración yo compuse dos que los grabamos en el disco pan de vida adviento navidad y epifanía precisamente y pues les quiero enseñar de esa producción el canto hemos venido a adorarte siguiendo la dinámica de siempre lo que voy a hacer es se las canto una vez vayan viendo ahí los acordes luego ustedes saben que aquí abajo en la en los comentarios en la descripción del vídeo les pongo la letra con los acordes y también les voy a dejar un link donde cantamos el canto con margarita para que escuchen también los coros que hacemos ahí y lo puedan implementar el canto está en tono de re mayor la rítmica de este canto es en cuatro cuartos sería así muy bien lo canto una vez y luego lo vamos a estar hallando con los acordes para que todo mundo se lo puede aprender venga siguiendo tu estrella hemos caminado con mucha esperanza hemos peregrinado no traemos nada más que lo que somos nuestra vida es nuestro mejor regalo no hay otro lugar donde quisiéramos estar hemos venido a adorarte hemos venido a entregarte nuestra ofrenda permanente nuestra vida cual presente como un incienso que se quema como un mirra que se hunda como oro que ha probado su valor recibe enos esa es la base de la canción que está la estructura de este canto está conformada por una parte a que es la estrofa una parte b que es el coro tiene una segunda estrofa que es exactamente la misma melodía voy tarareando la melodía de la estrofa para que vayan viendo ustedes la el círculo de acorde que se va haciendo ahí empezamos en re mayor y aquí hay un precoro que va con mi menor vamos al sol vamos al sol la mayor y vamos al coro ahora re si menor re mayor muy bien como se pueden dar cuenta el canto está muy sencillo de aprender la segunda estrofa está igualita les recuerdo que aquí abajo está la letra con los acordes para que puedan cantarla hay un video también donde la cantamos con margarita para que la que chequen bien el fraseo de la segunda estrofa principalmente y pues les recuerdo denle like a este video si les gustó compártanlo con sus amigos ayúdennos suscríbase a nuestro canal de fe mayor tv para que puedan estar recibiendo y al pendiente de más videos como este dios me los bendiga mucho hasta la próxima bye 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 Gracias.